hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy vamos a hablar de el ex cerrador de la medarroa de boston que abandona a boston y firma con otro equipo estaremos hablando de los reales de kansas city que logran firmar a sad green key estaremos hablando de los gigantes de san francisco que firman a un ex catcher de los guardianes de cleveland y estaremos hablando de los phillips de philadelphia que también firma a un jugador y vamos a ver de quién se trata así que pendiente a estas informaciones pero antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar señores para invitarlos a que vayan a ver la biografía de carlos gómez ya la subí ahí en el canal así que si te interesa escuchar la biografía de carlos gómez por completo la tengo aquí en el canal así que puedes ir a verla así que dicho esto ya vamos a empezar con las informaciones los phillips de philadelphia acaban de firmar al veterano jugador del cuadro josh harrison para un contrato de un año para la temporada 2023 anunció su agencia es msm sport es un contrato de un año y dos millones de dólares de dólares informó john hayman del new york post harrison proporcionará algo de profundidad en la banca de veteranos para los phillips de philadelphia junto a jugadores como el mundo sosa cody clemen y dalton wire aporta mucha versatilidad a la mesa con experiencia jugando en la segunda base la tercera los jardines de las esquinas y el campo corto durante su carrera o sea que un utilidad bien pero bien el jugador de 35 años jugó para los medias blancas de chicago en el 2022 donde registró un ops de 687 con 7 cuadrangulares en 119 juegos que jugó harrison pasó el año moviéndose principalmente entre la segunda y la tercera base registrando números defensivos positivos en ambas posiciones harrison es un bateador de por vida de un promedio de 272 con 71 cuadrangulares 378 carreras impulsadas y 91 bases robadas en parte de 12 temporadas en la grande liga con cinco equipos diferentes quizás sea mejor conocido por su ocho temporadas con los piratas de pitchfork donde estuvo dos plazas en el juego de estrella como un componente clave de su equipo de los play oa mediados de la década de los 2010 y terminó noveno en la votación del jugador más valioso de la liga nacional en la temporada 2014 y que ahí está señores vamos a pasar con la siguiente información y es que los ya hayan de san francisco acaban de llegar a un acuerdo con este caché pérez y roberto pérez dice aquí lo siguiente los gigantes de san francisco reforzaron su profundidad de receptor al acordar un contrato con el caché el veterano roberto pérez dijo una fuente a criscotillo de más live puntocom los detalles del acuerdo aún no se conocen pérez pasó la campaña 2022 con los piratas de pitchfork el jugador de 34 años de edad apareció en 69 juegos y registró un ops de 700 con dos cuadrangulares y ocho carreras impulsadas los mediarroas de boston también perseguían a este caché pérez e hicieron una oferta agresiva para asegurar sus servicios según cotillo pero finalmente pérez decidió que los gigantes encajaban mejor con él pérez pasó la primera ocho temporadas de su carrera con los guardianes de cleveland ayudándolos a llegar a la serie mundial en el 2016 se ha convertido en uno de los mejores receptores defensivos del juego ganando un par de guantes de oro durante su tiempo en cleveland pérez formará un un tándem receptor con joy board en san francisco bar mostró destellos el año pasado de la forma que lo convirtió en la segunda selección general de 2018 el joven de 26 años de edad conectó 11 cuadrangulares con 34 carreras impulsadas en 97 juegos en la pasada temporada 2022 seguimos con las informaciones y vamos a hablar de una información señores que a mí en lo particular me alegra a mí en lo particular me alegra señores a green key vuelve con el equipo de los reales de cansa city este equipo quería traerlo de vuelta creo que para su temporada número 20 en las grandes ligas eso lo vamos a averiguar ahora pero yo lo querían traer con un monto económico menor que lo que él pudiera estar buscando vamos a escuchar esta información porque al fin se llegó a un acuerdo para la temporada 2023 los reales de cansa city y el lanzador veterano sal green key se reunirán nuevamente en un contrato de un año dijeron fuentes a bot foskey de 610 por radio se espera que el acuerdo pague a sal green key entre ocho millones y diez millones de dólares según marfey san de mlb puntocom el jugador de 39 años de edad entrará en su vigésima temporada en la mlb ahí está señores su temporada número 20 en la grandes liga regresó a los leales a los reales de cansa city el año pasado después de comenzar su carrera con una temporada de siete años en cansa city el invierno pasado el ex jugador del saiyon firmó firmó un contrato de un año y 13 millones de dólares para reincorporarse a los reales de cansa city a pesar de la velocidad disminuida y la destreza de los ponche el seis veces o star aún registró una efectividad de 3.68 111 de efectividad plus o sea 11 por ciento por encima del promedio de la liga y un fin de 4.03 el probable miembro del salón de la fama ha obtenido numerosos elogios en su carrera histórica tiene seis guantes de oro junto con dos premios silver slugger y ha ganado el título de efectividad dos veces una en la liga americana con los reales de cansa city y la otra en la liga nacional con los doyers de los ángeles en la temporada dos mil quince y que ahí está le dan cansa le da la oportunidad nuevamente para que este lanzador sal drink y consiga su temporada número 20 en la grande liga y yo estoy seguro que este lanzador será un futuro salón de la fama y vamos a hablar de los mediarroba de boston señores que dejan ir a su cerrador estelar matt barnes y este jugador cae en los miami marlin así que lamentable situación para nosotros porque era uno de nuestros cerradores estelares aunque ya boston trajo a kenny jansen por eso quizás no le dieron la cabida a este jugador y dice lo siguiente por aquí después de varias semanas de incertidumbre finalmente lo mediarroba de boston consiguieron a cómodo para matt barnes quien jugará la temporada dos mil veintitrés de la mlb para el equipo de la liga nacional los marlins de miami de acuerdo con ken rosendan de atleti el cerrador jugará con los marlins de miami luego de que ambas franquicias llegaran a un acuerdo y eso que no fue que lo firmaron fue que el equipo de boston y los marlins llegaron a un acuerdo de cambio dice aquí cabe señalar que el cerrador se le deben 7.5 millones de dólares por su contrato por lo que los marlins elegirán entre pagarle ocho millones en el dos mil veinticuatro o comprar una opción del club por 2.25 millones de de acuerdo a grey mitch de sport greek a cambio del campeón del dos mil dieciocho los mediarroba de boston recibirán el relevista zurdo de 35 años de edad richard blair quien ganará 3.5 millones de dólares en el dos mil veintitrés y tendrán una opción del club sobre su servicio para el dos mil veinticuatro por un valor de 3.75 millones de dólares con una compra de 250 mil dólares cuando hablan de una compra quiere decir que si no le quieren dar la opción de 3.75 millones de dólares le pueden comprar el contrato por los 150 mil dólares y este ya no pertenecerá al equipo de boston de esta manera los mediarroba de boston consiguen una segunda opción zurda junto a yo a joely rodríguez en el bullpen mientras que matt barnes tendrá nuevos aires para dejar en el olvido su temporada 2022 y recuperar los números que lo llevaron a ser un cerrador estelar yo me alegro por matt barnes que puede como dice aquí tener buenos aires en el equipo de los marlin pero no me no me agrego no me alegro perdón por lo mediarroba de boston porque los jugadores que ellos han estado contratando son jugadores ya como que dicen decadencia un lanzador de 35 años de edad ya casi es saliendo que está por eso no quiero decir nada otro zurdo bien lo tenemos ahí vamos a ver cómo él puede resolver en lo mediarroba de boston y que esto fue todo nos gustaría saber qué ustedes opinan acerca de esto me lo pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones de él en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima